¿Qué tal Libra? ¿Cómo estás de tu energía? Veamos qué viene para ti esta semana que ya está corriendo, que ya está iniciando la carta del carro, el éxito, el avance para ti, los viajes cortos. Esta carta también nos habla de que tomes las riendas de tu vida. Tú eres el líder de tu vida, Libra. ¿Hacia qué lado quieres ir? Pero esta semana es de avance. Así que si las energías habían estado estancadas en semanas anteriores, en días anteriores, esta semana hay nuevos inicios, resoluciones, avances favorables, éxito. Vamos a ver algo más para ti. En lo laboral, nuevos inicios que te van a hacer sentir muy bien, un cambio laboral muy positivo para ti, éxito, reconocimiento, un bono, un aumento, una nueva propuesta laboral que viene para ti. Se repite el carro. Guau, lo tenemos aquí dos veces. Éxito, avance para ti, soluciones positivas. Analiza todas las alternativas porque vienen para ti diferentes oportunidades laborales, diferentes oportunidades de prosperidad y abundancia para ti. Lo vas a celebrar, vas a estar celebrando tu éxito en la cuestión. Laboral y realmente son inicios y avances en todas las áreas de tu vida. Vas a estar con mucha energía, iniciando cosas muy positivas para ti. Puedes amar sin miedo, para los solteros. Tengan una conversación a corazón abierto, gente soltera con su persona de interés. Sean sinceros con su corazón para que sepan hacia dónde se van a dirigir. Personas solteras. Sí veo oportunidades para ustedes. Ahora, para los que están en pareja. Aquí la la carta te dice, no tengas prisa, espérate, con calma. No apresuren a la pareja, no presionen a la pareja, tienen que relajarse. Sigan su fe. Como que aquí veo los que están en pareja, que quieren hacer un viaje, experimentar alguna nueva aventura, pero ha habido atrasos. No, no presionen, fluyan con el ritmo y dejen atrás el el pasado. Relájense y ábranse a las nuevas posibilidades. Y bueno, rechacen todo lo tóxico. Así de simple. Ok, Libra. Cuidan mucho su energía, que estén excelentemente bien, a mantener el balance y felicidades por el éxito. Hasta la próxima.